Muy buenos días, ya solo tres meses de cumplir 50 años, Pamela Anderson, la ex conejita de Playboy, sigue en la lista de las top models. La marca de lencería inglesa Coco de Mer la contrató para que fuera la modelo de la nueva colección de prendas. Las fotografías fueron hechas por el británico John Rankin, quien ha trabajado con grandes celebridades como Madonna y Kate Moss. Sin duda, Pamela Anderson continúa siendo un sex símbolo a nivel mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!